Autoridades del departamento de Chinandega realizaron el ascenso en grados a 65 miembros de la institución. Son 65 ascendidos, desde el comisionado, su comisionado, capitana, teniente, inspectores, hasta sus oficiales. También fueron colocadas 61 medallas a oficiales, quienes se han destacado en el cumplimiento de su deber. Hoy me dieron medallas al mérito y al servicio distinguido. Estuve en tránsito, estuve en Corinto y en seguridad pública en este recorrido. Trabajando de cara, de codo a codo con el pueblo. Principalmente mantener la seguridad en el área centroamericana y manteniendo el primer lugar como un país seguro de Centroamérica. Durante el acto central, también fue presentada la nueva flota de vehículos, entre motocicletas y camionetas que serán distribuidas en los diferentes municipios del departamento. 236 motos a nivel nacional y 43 camionetas patrulla. De un total de 409 que vamos a hacer este año, vamos a entregar. La delegación departamental de esta institución del orden, en Rivas, realizó el ascenso en grados a oficiales que a diario velan por la seguridad y tranquilidad ciudadana de este departamento. Reconociendo los méritos a 26 compañeros y compañeras que han reunido los requisitos para ser asentidos en grados, que tiene que ver mucho con la calidad de su desempeño en la labor policial. Me siento con gran entusiasmo de seguir adelante y trabajar en esta digna institución policial. A los 26 años que tengo de trabajar en esta institución me siento alegre y siempre velar por el pueblo. En la ceremonia también se realizó la imposición de medallas a oficiales en reconocimiento al mérito por servicios distinguidos. Han reconocido mi esfuerzo en la institución, el desempeño, la relación con la comunidad y el servicio siempre. La delegación departamental de Masaya celebró un acto donde 57 oficiales fueron ascendidos al grado superior. Estos grados que nosotros recibimos año con año es una responsabilidad más, un compromiso para ser mejores servidores públicos. A nivel departamental, la institución se verá fortalecida con los nuevos oficiales ascendidos. Vienen a fortalecer el trabajo que día a día, momento a momento, venimos desarrollando en función de garantizar una mayor tranquilidad. Los oficiales ascendidos reiteraron su compromiso con las comunidades de Masaya y todo el país. Es siempre entregarnos a la población, darle un buen servicio para mantener en alto nuestra institución. Yo me siento muy contenta con Dios, con el pueblo que sabe que el resultado de trabajo que nosotros damos en la comunidad es bueno. Estoy muy feliz celebrando con todos los hermanos, verdad, que estamos siendo ascendidos el día de hoy. El arduo trabajo de la delegación policial por garantizar el orden y seguridad de las familias fue reconocido por la alcaldía de Masaya a través de su alcalde.